Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 10 de la novela ligera de Kimetsu no Yaiba. Efectivamente, una increíble sección del canal donde complementamos historias acerca del manga de Kimetsu no Yaiba. Y en esta ocasión les traigo una historia de Giyu Tomioka. Y la verdad es que simplemente me encantó ya que nos narra la convivencia de los pilares en una misión muy interesante en la que tienen por objetivo hacer reír a Giyu. Efectivamente, esto se pondrá bueno, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. La historia de este episodio comienza desarrollándose durante el arco de entrenamiento de los pilares, donde el primero de ellos era Usui, el pilar del sonido, y el último era el pilar del agua, Giyu Tomioka. Aunque únicamente Tanjiro es el que había podido llegar a ese punto en el entrenamiento junto a Giyu. Cuando Tanjiro llegó, Tomioka se encontraba en una lucha contra el pilar del viento, Sanemi. Entonces Tanjiro intentó detenerlos, recibiendo un golpe de Sanemi, dejándolo inconsciente por casi 15 minutos. Esta pelea realmente era un entrenamiento entre los pilares, pero Tanjiro se había preocupado de más y es por eso que salió herido. Pero cuando Tanjiro despertó, comenzó a platicar con Giyu sobre Sanemi y cómo el oagi era su comida favorita, por lo que decidieron que posteriormente le darían algo, aunque no estaban seguros cuál era su oagi favorito. Ambos se mantuvieron hablando de Sanemi por mucho tiempo, entonces Giyu le preguntó a Tanjiro cómo habían sido los entrenamientos con los otros pilares, a lo que Tanjiro afirmó que todos eran increíbles. Entonces Giyu preguntó por qué le prohibieron entrar en contacto con Sanemi, a lo que Tanjiro relató el conflicto que habían tenido, también preguntando si Sanemi siempre había tenido esa actitud agresiva. Entonces Giyu comentó que a él también le habían prohibido acercarse a Sanemi, lo que sorprendió mucho a Tanjiro, ya que dijo que si en un entrenamiento habían causado tanta destrucción, no se imaginaba qué pasaría si realmente estuvieran molestos y pelearan en serio. Pero luego Giyu aclaró que no fue un conflicto como ese, sino que más bien Sanemi y los otros pilares actuaron muy raros en ese día, a lo cual se nos comienza a relatar una de las misiones más importantes por parte de los pilares. Ya que ese día mencionado, Himejima llamó a una reunión de pilares, ya que Himejima tenía una reputación impecable, siendo reconocido como el cazador más fuerte de su generación, además de ser veterano de los pilares. En ocasiones él tomaba cierto liderazgo, a pesar de todo él mencionó que no los reunía por capricho, sino que era una misión establecida directamente por el mismo Oyakata-sama, por lo que ninguno de los pilares protestó ante esto. Entonces Shinobu se dio cuenta que Giyu no se encontraba en la reunión, a lo que Iguro rápidamente mencionó que era debido a su actitud arrogante, que siempre mostraba, ya que era claro que a Giyu esto no le importaba. Igualmente Sanemi estuvo de acuerdo con la observación. Entonces Himejima intervino diciendo que le pidió a Giyu que llegara 15 minutos más tarde. Esto causó dudas entre los otros pilares, incluso Usui, el pilar del sonido, preguntó si era el momento de despedir al pilar del agua, ya que no podía coordinarse con sus otros compañeros. Entonces Rengoku protestó rápidamente diciendo que si realmente querían hacerlo, no debería hacerse a sus espaldas y era mejor hablar de frente. Tokito mencionó que no le importaba mostrándose distraído, Iguro y Sanemi estaban de acuerdo en expulsarlo, Mitsuri no sabía qué decir en ese momento, por lo que efectivamente se comenta lo que alguna vez dijo Shinobu, que todos odiaban a Tomioka, o al menos algo parecido. En ese momento Shinobu solo estaba pensando qué es lo que debería hacer, hasta que Himejima dio un aplauso para que todos se calmaran. Y finalmente aclaró cuál era el objetivo de la reunión, diciendo que la misión de los pilares sería hacer reír a Tomioka en cuanto llegara a esa reunión. Tokito simplemente seguía distraído sin darle ninguna importancia, por el contrario Sanemi estaba furioso preguntando por qué tendría que hacer algo tan estúpido. Entonces Himejima solo confirmó que lo debían hacer porque Oyakata-sama lo ordenó. Dejando a todos los pilares muy confundidos, Himejima repitió las palabras exactas de Oyakata-sama diciendo qué contento estaría si pudiera ver a Giyu sonreír desde el fondo de su corazón. Todos mencionaron que realmente nunca vieron sonreír a Giyu, aunque Usuya argumentó que por qué lo habría elegido a él si Tokito tampoco sonríe mucho, aclarando que Tokito era un joven que perdió a su hermano, además de sus recuerdos, siendo como una marioneta hueca. Pero Rengoku siempre mostraba preocupación por él, aunque aún no mostraba signos de abrir su corazón. Esto hacía muy raro que solo se mencionara a Tomioka y no se incluyera también a Tokito. Entonces Himejima aclaró que Oyakata-sama dijo que mientras Tokito recordara su verdadero yo, definitivamente encontraría su propia sonrisa. Sin embargo, Tomioka prefiere volver a su camino y continuamente forzarse a la desesperación. En esta generación cada Pilar tenía su propia forma de hacer las cosas, Rengoku, Mitsuri y Shinobu se consideraban personas que se acercaban a los demás. Tomioka y Tokito eran inexpresivos, Himejima, Sanemi e Iguro tampoco eran muy agradables, aunque Usui no se consideraba frío, tendía a hacer las cosas a su propia manera. A pesar de eso, todos se llevaban relativamente bien, debido probablemente al sentirse relacionados por tener el título de Pilar. Pero Tomioka era diferente ya que había tenido conflicto con varios pilares. En conclusión, Oyakata-sama quería que sus compañeros pilares mostraran preocupación por Tomioka. Pero Himejima no había entendido muy bien la misión, por lo que se tomó la orden demasiado literal, pidiéndoles a todos que debían hacerlo sonreír en lugar de solo decirles que tenían que tratar mejor a Giyu. Entonces Rengoku mencionó que si ese era el deseo de Oyakata-sama, él ayudaría en esta misión. Shinobu comprendió que realmente Oyakata-sama se refería a mostrar más preocupación por su compañero, y no específicamente hacerlo reír, por lo que trató de explicarlo a sus compañeros. Pero en ese momento Mitsuri también se levantó, mencionando que ayudaría, a lo que Rengoku felicitó a Mitsuri dándole una palmada en la espalda, y al ver esto, Iguro se interpuso entre ambos y dijo que si Mitsuri ayudaba, él también lo haría, aunque realmente no tenía ninguna motivación de hacer reír a Tomioka. Esto desesperó a Shinobu que no podía explicar la situación, y entonces Sanemi se negó a participar diciendo que no tenía intención de jugar con ellos. A lo que Himejima gritó a Sanemi es que si tenía la intención de ir contra la voluntad de Oyakata-sama. Al escuchar esto, Sanemi se detuvo rápidamente. Entonces Himejima continuó diciendo, Si estás preparado para pisotear los deseos de Oyakata-sama, entonces vete de inmediato. No te detendré, puedes hacer lo que quieras. El tono de Himejima era especialmente tranquilo, pero tenía claramente un tono de seriedad que no podía explicarse, haciendo que finalmente Sanemi decidiera quedarse. Entonces Himejima pidió a todos los pilares que pensaran en una forma de hacer reír a Tomioka, y a pesar de que Shinobu fue la única que entendió lo que Oyakata-sama quería, el resto estaban listos para hacer reír a Giyu, por lo que Shinobu simplemente se rindió y se unió a ellos. Finalmente apareció Giyu siendo saludado por Usui en primera instancia, aunque estaba sorprendido por lo que encontró en la habitación. Al parecer se había organizado un concurso de vencidas, donde se desarrollaron tres batallas, Mitsuri vs Tokito, Sanemi contra Higuro y Himejima contra Usui. Quien sugirió este concurso fue Usui, y al parecer el plan era dejar que Giyu ganara, y así se sentiría feliz al grado de sonreír. Pero después de que Giyu vio lo que estaba ocurriendo, simplemente dijo que se iría y se dio media vuelta. Entonces Shinobu lo detuvo diciéndole que seguía igual que antes, y que era importante mejorar la amistad entre los pilares. Pero aún así Giyu no quería entrometerse en esta situación. Entonces Shinobu mencionó que si se iba, otras personas dirían que Tomioka Giyu le tiene miedo a Himejima, y se escapó con la cola entre las patas, preguntándole si estaba de acuerdo con eso. Shinobu sabía que Giyu es muy competitivo, por lo que al escuchar las palabras de Shinobu, él decidió quedarse. Entonces ella le confirmó que lo apoyaría en su combate, a lo cual Giyu se dirigió al centro de la habitación para así enfrentar a Himejima en un duelo de vencidas. Usui se retiró del campo de batalla para dejarle el lugar a Giyu, y Rengoku dijo que él sería el juez del combate. El objetivo era que Himejima encontrara el momento para dejarse perder, pero por el contrario el resultado fue que Giyu fue aplastado instantáneamente por Himejima. Además de que también perdió frente a Usui, Rengoku y Sanemi. Solo pudo derrotar a Mitsuri, pero obviamente esto no era suficiente para hacerlo reír. Entonces Shinobu quedó impactada preguntándole a Usui por qué le había ganado a Giyu. Él dijo que como Himejima le ganó, él no podía perder a propósito. Entonces le preguntó a Himejima por qué fue que le ganó a Giyu. En ese momento él mencionó que no sabía que tenía que perder, y que ese era el objetivo del concurso, lo que molestó muchísimo a Shinobu. Entonces Usui comenzó a burlarse de ella, diciendo que había quedado en último lugar, y que debería entrenar más, ya que era la pilar más débil. Lo que enfureció a Shinobu y dijo que la fuerza no lo es todo en una batalla real. De hecho este resultado de las vencidas se da a conocer en un extra, y sí efectivamente se nos muestra a Shinobu como la pilar más débil en cuanto a fuerza o en el concurso de vencidas. Para calmar las cosas apareció Mitsuri diciendo que era su turno, y que a pesar de todo era muy buena para hacer reír a la gente, ya que siempre hacía reír a sus hermanos menores. Aunque Shinobu recordó las edades de los hermanos de Mitsuri, siendo estos muy pequeños, y haciendo que se preocupara por el método que usaría para hacer reír a Tomioka. Pero entonces Mitsuri se acercó a Tomioka, y comenzó a hacerle cosquillas como si fuera un niño. Esto habría funcionado en cualquier chico, pero Giyu era un adulto, y esto lo puso muy incómodo. Cuando Mitsuri se dio cuenta de lo que estaba pasando, simplemente se alejó muy apenada. Esto hizo que Higuro se pusiera furioso reclamándole a Tomioka, y estando a punto de sacar su espada para atacarlo. Pero para eliminar la tensión apareció Rengoku, quien al parecer había salido de la habitación sin que nadie lo hubiera notado. Al entrar llevaba un par de lentes sobre su cabeza, y entonces le preguntó a Giyu si había visto sus lentes. Entonces Giyu respondió que estaban en su cabeza, además de decir suavemente, Rengoku, no solo tu vista se ha vuelto mala, tu cerebro también se volvió estúpido. Entonces Rengoku se congeló un momento y gritó, no importa cuántas personas haya, no hay forma de hacer sonreír a Tomioka. Al parecer, él solo compró sus lentes para hacer sonreír a Giyu, ya que no los necesitaba realmente. Aún así, su fracaso no le afectó. Y en este momento, solo quedaban, Iguro, Tokito, Himejima, Sanemi y Shinobu. Aunque realmente la única con posibilidades de hacer reír a Tomioka era la misma Shinobu, por lo que todo dependía de ella. Entonces se preguntó si realmente era posible hacer reír a Giyu, recordando que en alguna ocasión ya lo había visto sonreír. Por lo que se acercó a Sanemi diciendo que la única forma era dándole a Giyu salmón estofado con daikon, a lo que Sanemi protestó diciendo a Shinobu que ella debería invitarlo. Pero Shinobu usó la palabra clave diciendo que esto haría muy feliz a Oyakata-sama. Además de que si Sanemi lo hacía, posiblemente Oyakata-sama le agradecería personalmente. Sorprendentemente, Sanemi se decidió a hablar con Tomioka a pesar de lo difícil que era para él. Al parecer lo hacía para hacer feliz a Oyakata-sama, a quien consideraba como un padre. Por lo que esforzándose muchísimo, finalmente pudo decir la frase ¿Quieres ir a comer salmón estofado con daikon? A lo que Giyu sin pensarlo dijo que no. Y esto provocó finalmente aquel conflicto entre los dos pilares. Tanjiro estaba sorprendido al escuchar esta historia ya que no había escuchado una historia de los pilares interactuando juntos, incluyendo a Rengoku, por lo que pensó en contarle a Senjuro en algún momento. Entonces Tomioka mencionó que aún no sabía por qué Sanemi se había molestado con él, a lo que Tanjiro reflexionó y le dijo que posiblemente fue porque Sanemi quería comer salmón estofado con daikon junto a él, así que se molestó cuando lo rechazó. Tomioka mencionó que una vez que hicieran las paces con el oaji, le preguntaría a Sanemi si quiere comer salmón estofado con daikon junto a él. Tanjiro se puso feliz pensando que ellos podrían llevarse mejor, lo que provocó que Tomioka mostrara una leve expresión de felicidad, prometiendo que en adelante trataría de llevarse mejor con los otros pilares y a pesar de su expresión Tomioka era una persona muy amable que habría deseado poder sonreír frente a Rengoku, aunque lamentablemente esto ya no fue posible. Finalmente Giyu le dijo a Tanjiro que era momento de comenzar con el entrenamiento mientras Tanjiro pensaba que debía entrenar duro para no perder a nadie más. Y así es como termina esta historia. Y bueno, como dije, un complemento adicional a la historia de los pilares dándonos a relucir la personalidad de cada uno de ellos, increíble la aparición de Rengoku, y bueno, la actitud de Giyu también ante diversas situaciones, creo que es un detalle interesante. Personalmente me hizo reavivar más el Shinobu por Giyu, sabiendo cuánto Shinobu conocía a Giyu y el compañerismo que había entre ellos, pero bueno, sabemos que esto ya no se pudo dar. Y bueno chicos, este podría ser el último capítulo de la novela ligera, la verdad es que queda un capítulo más, pero habla sobre Academia Kimetsu y no estoy tan interesado en traerlo, así que muy posiblemente me espere hasta que salga la tercera novela de Kimetsu no Yaiba. Así que sí, por el momento este será el último episodio que traemos en esta sección. Pero bueno, aún así espero que apoyen mucho el video y también los videos anteriores, para que cuando salga la tercera novela traducida, pues lo podamos traer. Y antes de despedirme, quiero agradecer a nuestros queridos miembros Ricardo Gabriel, Robert Rodrik, Kalelicio Zinerillo, Toga Himiko, Morningstar, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.